¡Gracias! ¡Vamos gente! Última de octava final. Si yo digo demonio, ustedes me dicen Benquita. ¡Demonio! ¡Benquita! ¡Demonio! ¡Benquita! Comienza la dupla de acá entonces. Diego Mendro responde. Estéreo, Duffy. Sí. Seis entradas por dupla, tres por persona. ¡Honor! ¡Detónase! ¡Para no se rígase! ¡Eh! Eh! 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 2 gewoon đenкой. Ven que el producto lo elaboro caminando sin pensar en realidad que vengo solo. Entiendes que en realidad quedas solo pero mal llamarte estéreo, tú siendo tan mono. Tan mono yo estoy en el monasterio pero a quemarlo en serio ¿qué pasa mi hermano? El push line ingenio ¿Qué pasa mi hermano? Si esto es un retorno, venís solo Entonces a tu compañero lo tenís de adorno Oye, no tienes iniciativa, no es retorno Tonto, lo que pasa es que por lo pronto Le doy la vuelta a tu vida La pero sin salida y sin iniciativa Y tú no fluyes bien si no te drogas con tu saliva Entonces te va a ir mal Dice tanta puerta entre el 60 Volvimos al mismo lugar Te debo demostrar que Para que no vuelva a ser lo mismo Te corro por la vida Volvimos al mismo lugar En la misma situación, con el mismo final Vas a perder y yo voy a ganar Y no pueden entender la manera Que mal le da Yo estoy contento, no pierdo mi tiempo ¿Qué pasa mi hermano? El top flow desenvuelto A lo mejor tú te das cuenta que te apuesta Como 360 llega Tony Hawk en 900 Lo siento mi hermano, yo te mato en la street Hago 360 y que el flip ¿Qué pasa hermano? Eski Te voy a decir que le volquí Tú no puedes contra mí, te mato a lo Stephen King Pero si no me dijo nada Solo fue un revoltijo en la vista de puras palabras Más encima preparada Ver que integre ya Kater No te dice Oli la tabla No le dice Oli la tabla Suelto palabras con el boli Ni el mago Oli se salva De esta, ¿viste? Es diferente sentir pena Que darle a tus palabras Ya mi hermano, yo juego hasta con Ravona ¿Qué pasa mi hermano? Así no más se desahoja Yo soy como Maradona Pero a la vez rapero Es Kater posero No me llamo Steve Pero juego a los caballeros Oye mira, vos jugás con la Ravona Yo juego con tu mujer A la que le dicen La Dragona Hola Dragona Tu rap no me impresiona Siempre ha sido malo El mejor rapper de la zona Última Oye mi hermano Tu estilo ni siquiera se escuchó La Dragona En la bolola de vos Porque a pura calla En la hueona Se extingió Hermano Vamos con el morbo Último octavo de final Estamos en demonios penquistas Estamos en idormatista Sí, sí Decisión de los jurados A la cuenta de Tres, dos, uno Se la lleva la oficina Estéreo El aplauso es para Estéreo